¡Arriba, hermano! ¡Vamos! ¡Caiente! ¡Así! 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 ¡La princesa de las caras bonitas! ¡Así! ¡A lo largo! ¡A tantas! ¡Viva, mi amor! ¡Viva, mi amor! ¡A la princesa de las caras bonitas! ¡Viva, mi amor! ¡Viva, mi amor! ¡Viva, mi amor! ¡A la princesa! ¡Viva, mi amor! ¡Sufrir y más sufrir! ¡Ajá! ¡Es mi destino cruz! ¡Ay! ¡Sufrir y más sufrir! ¡Es mi destino cruz! ¡Vamos! ¡Viva, mi amor! ¡Viva, mi amor! ¡A la princesa! ¡Viva, mi amor! ¡Viva, mi amor! Para ti corazón Querer para ti Lo que no puede ser Querer para ti Lo que no puede ser Arriba el apartamento de Ángel Arriba, lina, lina Y con nuestra risa ¿Dónde está ese amor? ¿Dónde está esa ocasión? Cantamos todos y dicen ¿Dónde está ese amor? ¿Dónde está esa ocasión? Ayer te sigo, tú me querías Ahora dice, se terminó Se acabó Ayer te sigo, tú me querías Ahora dice, se terminó Ahora dice, se terminó ¡Ay, ay, ay! Corazuno ¿Por qué sufres? ¿Por qué? ¿Dónde está ese corazón? Ayer decías que te amabas ¿Dónde estás corazón? ¡Oye corazón! ¿Dónde está ese corazón? Luis Padilla Un abrazo al corazón Desde los Estados Unidos Besos para ti Gracias Gracias por estar con nosotros ¡Ah! ¿Por qué ocupaste conmigo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ocupaste conmigo? ¡Ahora! Ayer te sigo, tú me querías Yo me deseo, se terminó ¡Toma, toma, 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 toma! Ayer te sigo, tú me querías Ahora dice, se terminó Ahora dice, se terminó ¡Oh, así! ¿Qué dices? ¡Y eso! ¡Sí! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Así me帮, toma, toma! ¡Ahora! ¡Y ahora! ¡Toma! ¡Toma, toma, 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 toma! Toma con ella y luego bebe conmigo Así, 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 así Así, incomparable en todo el Perú Ahí, piste Luis Marino No, no, no te vendas con mi alcalde, por favor Yo lo vi primero Gordito, panzón, medio pelado, pero no importa Yo le he visto a su hermano, con su hermanito cuarenta y dos No importa ¡Que siga la sonera! ¡Síganle, síganle, síganle, síganle! ¡Machí! ¡Incomparable! ¡Hora! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Obridita! ¡Mueve! 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 ¡Moltecita! ¡Moltecita! ¡Moltecita, mamita! ¡Rigo! ¡Ahora! ¡Los otros! ¡Los otros! ¡Mueve! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡No! ¡Ahí! ¡Uh! ¡Ganora! ¡De lo bueno! ¡Mira, mira, mira! ¡Síganle, síganle, síganle! ¡Como anoche, como anoche! ¡Así como en esta octava! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí ya! ¡Uh! ¡Poxi! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí mi! ¡Ahí! ¡A esta octava! ¡Ahí! ¡A esta octava! ¡Ahí! 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 ¡Solito mejor andado! ¡Una más! ¡Cien! ¡Cien! ¡Ocho! ¡Arriba! ¡Siempre con mi tierra! ¡Cien! ¡Gadis! ¡En la alta bro! ¡Cada tía es mejor! ¡Cien!